GTI presentó todo sobre factura electrónica y temas tributarios. Le esperamos para que haga sus consultas, tome nota, evite sanciones, y tenga sus cuentas claras. Doce del mediodía con trece minutos, iniciamos en esta segunda emisión de Noticias Monumental, esta sección de la factura electrónica de GTI, la compañía que más conoce el mercado en asuntos de facturación electrónica, para que usted, que nos oye, amigo oyente, y también que nos ve por Canal 2 y por Facebook, pueda tener y pueda aclarar alguna de sus dudas sobre esta situación que se está presentando con las declaraciones de Hacienda. Ya está con nosotros don Álvaro Retana, gerente general de GTI, a quien agradezco, como siempre, que nos acompañe en esta mañana, ya tarde de martes. Hemos solicitado, debido a las situaciones, por ejemplo, ayer la situación que se presentó con el presidente de la república, que llegaba a la casa presidencial, que trasladáramos la sección para el día de hoy. Don Álvaro, muchas gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes, encantado de estar con ustedes. Gracias, y ponemos ya a disposición de todos ustedes nuestros números telefónicos, el 905-222-000, también el 89935-935, nuestra plataforma de WhatsApp para hacer las consultas. Don Álvaro, poco ha cambiado desde hace una semana cuando hablamos sobre esta situación que se está presentando en el Ministerio de Hacienda, no se ha levantado el sistema, no se han levantado los sistemas, y ya más bien deberíamos estar pensando en una segunda declaración en papel. Sí, seguimos igual, ya estamos prontos a cumplir un mes, el 18 estaríamos cumpliendo un mes de estar afuera, y las declaraciones de impuestos, ya tenemos la del mes pasado, que había que presentar el día 15, y ahora las de este mes que vencen el viernes, perdón, el fin de semana, y se traslada para el lunes, este, y estas declaraciones no han podido presentarse ni pagarse, y por eso el método de contingencia que puso el Ministerio de Hacienda. Don Álvaro, tal vez hablar un poquito de esos cuidados que hay que tener, ¿por qué? Porque, y hoy me lo comentaban, cuando se imprime y se descarga el EDI-7, y se presentan los formularios a la hora de pagar, uno debe guardar esa copia, pero también tiene que tener cuidado en la impresión, ¿correcto? Sí, este, es muy muy delicado, hay que descargar el EDI-7, poner el monto del recibo oficial de pago por el cual se va a hacer la declaración, sacar tres copias, porque una copia es para la persona, otra copia para el banco, otra copia para Hacienda, se hace el pago, y esa copia hay que guardarla muy bien, porque de esa copia depende que uno pueda aprobar que ya pagó la declaración, pero luego es que ahí no termina el proceso, el problema es que la declaración siempre hay que hacerla, ¿cuándo? Cuando vuelvan los sistemas de Hacienda, nos van a dar tres días hábiles para poder presentar esa declaración, y hay que hacer la declaración y tendrá que coincidir con el mismo monto que se pagó, porque si no sería una diferente, pero luego de hacer la declaración por cualquier impuesto, por el IVA o por la renta, también hay que hacer otro trámite adicional que se hace en el sistema TRAVI de Hacienda, donde uno tiene que ligar ese recibo oficial de pago a la declaración de impuestos que acaba de hacer, es complicado, es un camino largo, es lo que tenemos durante este periodo de contingencia. Don Álvaro, tal vez si nos explica un poco, este, ese ligar, ese recibo, ¿cómo se liga? Se hace a través del número de recibo, usted debe indicarlo en este sistema TRAVI una vez que vuelva, la importancia de guardar absolutamente estos papeles, esto y las facturas que uno emita si no está haciendo la facturación, o si está, si estaba usando la facturación del Ministerio de Hacienda, y está usando la facturación de papel. Sí, es que cuando se hace la declaración en contingencia, lo que tenemos es un papel de un recibo oficial de pago, o un sello del banco que nos dice, ya pagó, y con un número de comprobante con el cual ya pagó. Pero, cuando hacemos la declaración, la declaración va a quedar sin pagar. Entonces, la forma de cancelar esta declaración, es entrar a trámites virtuales en Hacienda, diciendo, no, vea, esta declaración aparece sin pagar, pero yo ya la pagué, la pagué con este recibo oficial de pago, y eso es lo que se llama ligar la declaración con el recibo para que Hacienda sepa que ya la pagamos, y que fue con este recibo que la estamos pagando. Tenemos ya nuestra primera consulta, don Harold Soto, muy buenas tardes, adelante con su consulta. Buenas, yo soy cliente de GTI, de factura electrónica, y tengo un problema con esto de Hacienda, que se me venció la llave criptográfica en estos días, y ahora con esto de Hacienda, digamos, no puedo emitir facturas como tal, porque me pide una nueva llave criptográfica. me dijeron que podía, yo me de GTI, me dijeron que podía emitir proformas que deberían aceptármelas como si fueran, como si fueran facturas. Y también, otra consulta que acabo de ver es que no puedo aceptar las facturas que me llegan, por eso mismo, por la llave criptográfica, no las que yo necesito, sino las que, las que no tienen que aceptar, de gasolina, o de cosas que no compra. Entonces, no sé cómo aplicaría en ese caso. Don Álvaro. Sí, sí, las dos preguntas son muy importantes. La llave criptográfica es algo que se requiere obligatoriamente para cualquier trámite de emisión o de aceptación de facturas. Este, de emisión, porque las facturas que uno emite van a Hacienda, y Hacienda revisa que la llave criptográfica esté al día. Y de aceptación, porque cuando uno acepta una factura, también se hace un documento electrónico de aceptación de facturas que también va a Hacienda. Y entonces, en este momento, no se pueden ni emitir facturas, ni aceptar facturas con una llave criptográfica que está vencida. Para GTI, lo que hicimos fue tomar el menú donde existían facturas pro forma y lo convertimos en facturas de contingencia, agregándole todo lo que la ley requiere para que cumpla con facturas de contingencia. Y esto es, tiene que tener un rótulo en la parte superior que diga comprobante provisional, con el tamaño de letra que pide Hacienda, y al pie de página, una nota que indica que ese documento no va a servir para soportes tributarios, sino que es un documento que después hay que convertir en una factura. Estas facturas las pueden emitir los clientes de GTI, como el que acaba de llamar, que ya se les venció la llave criptográfica, pero cuando el sistema de Hacienda vuelva en sí, tenemos ya que descargar la nueva llave criptográfica y vamos a hacer una conversión de todos estos documentos provisionales en facturas electrónicas. GTI va a estar ayudando para que esa conversión sea lo más fácil posible. Básicamente, si uno tiene solo una factura central y darle un botón para convertir esa factura provisional en una factura electrónica. Y cuando son varias facturas, vamos a ver si hacemos un proceso que trate de automatizar eso para que al cliente le quede lo más fácil posible y cargar la llave criptográfica, estripa un botón, y todo eso se le va a convertir lo más fácil que nosotros podamos. Tenemos también la consulta de Andrés Olsen, don Andrés, muy buenas tardes. Sí, muy buenas tardes, don Paul, de todos los radioescuchas. Es una consulta rápida, viera que yo he tenido problemas muy serios para poder descargar el EDI 7 de la página de Hacienda. No sé si en GTI ya han tenido reportes de situaciones similares. Y otra cosa que a mí me preocupa es la circunstancia en la cual yo estoy notando que el Ministerio de Hacienda, lo que nos ha facilitado a los contribuyentes o a los obligados a hacer declaraciones, es prácticamente caer en incumplimiento de deberes formales, porque al menos, en mi caso particular, tengo una actividad propia y ella no ha tenido actividad de IVA el mes anterior. Tengo que declarar por declarar la declaración en cero, sin embargo, no veo que se haya facilitado algún acceso para ese tipo de declaraciones. En el EDI me dan las facturas oficiales de pago, más sin embargo, no tengo cómo declarar para cumplir con el deber formal. Entonces, me gustaría si se pueden referir a esos cosas extremos. Muchísimas gracias. Gracias, don Andrés. Don Álvaro. Don Andrés, muchas gracias por la pregunta. Primero, en el EDI 7 hay varias versiones y hay una versión que es para los que no son grandes contribuyentes. Esa versión es la que debería descargar y se colocó en varias páginas para que la pueda descargar. Está en la página del Colegio de Abogados, en la página del Colegio de Contadores Públicos, en la página del Colegio de Contadores Privados y en la página del Colegio de Profesionales en Ciencias Económicas. En cualquiera de estas páginas se puede descargar la versión del EDI 7 que usted está ocupando. Pero por otro lado, si no ha facturado o si tiene que hacer declaraciones, no estaría incumpliendo. No estaría incumpliendo porque Hacienda publicó una prórroga precisamente porque en este momento no puede recibir declaraciones. Y esas declaraciones del IVA, que son con un monto igual al del recibo oficial de pago o las que son en cero, hay tres días hábiles para poder presentar la declaración luego que Hacienda notifique que ya los sistemas están funcionando al cien por ciento. Entonces, no está cayendo en ningún incumplimiento, hay que esperar la notificación de Hacienda de que ya los sistemas están operando correctamente y a partir de esa notificación tenemos tres días hábiles para poder presentar las declaraciones y si son declaraciones en cero, no hay ningún problema, se presentarían en cero. Don Álvaro, tenemos consultas por WhatsApp, dice Ananchía, pregunta desde Limón, ¿qué pasa si no puede declarar y pagar porque los bancos cierran temprano y ahora no se ha sido calcular el monto más de los impuestos? Sí, hay que calcular el monto de los impuestos, ese cálculo hay que hacerlo manualmente, por ahora, no se puede hacer la declaración y con ese monto hay que hacer el recibo oficial de pago y desgraciadamente sí tenemos que acoplarnos al horario de los bancos que Hacienda autorizó. Es decir, si no podemos acoplarnos a ese horario de los bancos, estaríamos en un problema de que correrían intereses moratorios por no pagar a tiempo el el monto. Pregunta también Luis Contreras desde Santana, ¿qué pasa con quienes estamos dentro del régimen simplificado? ¿Cómo y cuándo debemos declarar? Bueno, el régimen simplificado todavía no tocan las declaraciones, este, por ahora se mantienen las fechas de las declaraciones del régimen simplificado, más bien les vamos a estar poniendo las fechas de declaración del régimen simplificado en en nuestro nuestras redes sociales para que las tengan presentes. También don Álvaro dice, hola, estoy en un régimen simplificado y no tengo y tengo una duda, si los impuestos se pueden pagar ya y cómo, o solo se presenta uno al banco y paga o hace algún otro trámite o hay que llevar algún documento, gracias. La pregunta del teléfono terminado en 1697, ahí aplicaría lo de la declaración por medio del EDI-7, ¿correcto? Es correcto, lo que ha hecho Hacienda es no separar tipos de declaración, lo que ha dicho es, todas las declaraciones que ya vencieron y deben presentarse y las próximas que van a ir venciendo no se pueden hacer, entonces calculen cuál es el monto, hagan un recibo oficial de pago y depositen el dinero en las ventanillas autorizadas. Cuando Hacienda vuelva a operar, tienen que hacer esas declaraciones y luego podemos ligar el recibo oficial de pago a la declaración que se haga. También preguntan don Álvaro, Carlos Quiroz desde Paraíso y esto fue también motivo de una nota que sacamos ahora en esta segunda emisión de Noticias Monumental. Hoy ni el Centro de Información Tributaria de Hacienda tiene el servicio de atención de llamadas, de atención al cliente vía llamadas suspendido. ¿Qué hago si me urge atender varias consultas? Sí, está fuera la central de Hacienda específicamente en la atención al contribuyente de la DGI, la Dirección General de Ingresos, y entonces no hay nada que hacer. Tienen un correo para consultas y lo único que quedaría es hacer las consultas mediante correo o esperar a que restituyan el servicio de la central telefónica. Y por último, también hay una consulta de Osvaldo Francisco García. En GTI se puede facturar sin llave criptográfica vigente, lo que hablábamos hace poquito de las facturas de contingencia. Sí se puede, no ocupa llave criptográfica vigente, incluso tenemos un plan especial para estos clientes que tienen problemas, hace las facturas y ya cuando tenga la llave se las convertimos en facturas normales. No, Álvaro, sobre todo viene esta fecha, que bueno, es el próximo lunes, que ya estarían venciendo las declaraciones para el mes de abril, así como también estarían venciendo las declaraciones del impuesto sobre renta de capital mobiliario e inmobiliario. ¿Qué pasaría? O sea, si el resto de esta semana no se logra habilitar este sistema, los facturadores siguen trabajando normalmente, pero será hasta que vuelva y hacer dos declaraciones en prácticamente tres días. Sí, este, no parece que vaya a volver tan pronto, entonces lo que toca es calcular el monto de esas declaraciones del IVA sobre el valor agregado que vence en el próximo 15 de mayo y va a haber que pagar el lunes, este, hacer el recibo oficial de pago e ir a pagarlas. Igual con todo lo que son declaraciones de renta de capital mobiliario e inmobiliario, calcular el monto, hacer el recibo oficial de pago, ir a ir a pagarlas e ir guardando todos estos recibos porque luego tendremos que hacer las declaraciones y tendremos que ligar los recibos a la declaración que hemos hecho. Es recomendable hacerlo en el transcurso de esta semana, entonces, mejor, no esperar hasta el hasta el lunes. Bueno, recibos oficiales de pago en realidad en cualquier momento se pueden hacer, las ventanillas de los bancos están, están abiertas para eso y tal vez mejor no esperar el propio lunes porque podríamos encontrar fila en las ventanillas. Luis Álvaro, ya para ir finalizando, ustedes han tenido, porque ustedes tienen un sistema de consultas, han tenido un aumento en la afluencia de las consultas sobre este tema, han han tenido que ampliar operativo, operaciones para poder atender todas las consultas que se están dando. Sí, ha sido casi que un caos, hubo un día que recibimos más de cien mil whatsapps, este, de consultas, y este, hemos tenido que poner refuerzos, hacer horas extras, ya logramos bajar las colas de las consultas, este, pero la idea es ayudar a los clientes lo mejor que se pueda. Bueno, don Álvaro, voy a seguir abusando de usted, denos el número de teléfono de las consultas que se, que ustedes dan para que la gente que tiene muchas dudas y va a tener seguir, va a seguir teniendo dudas durante esta semana principalmente, puedan atender algún tipo de dudas, porque ya incluso Hacienda está, el centro de consultas la está cerrando. Con mucho gusto, el veintiuno cero cinco cuatro cuatro cero cero veintiuno cero cinco cuatro cuatro cero cero es un teléfono que atendemos veinticuatro siete, las veinticuatro horas del día, los siete días de la semana, y el whatsapp es seis uno veintiocho sesenta cuatro cuatro, seis uno veintiocho sesenta cuatro cuatro. Muchas gracias don Álvaro Retana, gerente general de GTI, que en este momento, en este momento, don Álvaro, usted está teniendo un mejor servicio que Hacienda. Estamos para servirle. Muchas gracias. Con encantado de estar con usted. Gracias don Álvaro Retana, estaremos pendientes y consultando a nuestros amigos de GTI, cualquier otro cambio que vaya a darse en el transcurso de esta semana sobre la situación en Hacienda y si hay alguna evolución sobre la restitución de los sistemas como el ATV. Terminamos aquí esta sección. GTI presentó todo sobre factura electrónica y temas tributarios. Le esperamos para que haga sus consultas, tome nota, evite sanciones y tenga sus cuentas claras.